¿Qué es lo que se proyecta en el otro? Y tenemos que mirarnos porque si proyectamos estamos perdidos y en el espejo hablo de que cuando estamos proyectando en el otro que miremos qué parte nuestra se está reflejando ahí porque el otro está haciendo de espejo, me está diciendo cómo estoy, dónde estoy, qué soy, qué está pasando dentro de mí. Es la forma que tenemos de autoconocernos es siempre a través del otro. ¡Gracias!